El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de cambio en la cultura ambiental. Daremos inicio a la tertulia que se titula Estrategia de Conservación en el Banco de Semillas del Jardín Botánico de Bogotá, que tiene por objetivo describir diferentes aspectos de los ejemplares de la colección etnobiológica. Este evento tendrá una duración máxima de dos horas y durante el desarrollo de este evento les estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado al chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a uno de nuestros investigadores de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Es el ingeniero Jaime Andrés Cabezas Duarte. Es ingeniero forestal de la Universidad de Tolima. Gracias a los diferentes proyectos en que ha tenido oportunidad de participar, ha podido acercarse a diferentes comunidades indígenas y campesinas en el país, aprendiendo de la forma como interpretan y desarrollan sus vidas y partiendo los recursos que les brinda su entorno. Bienvenido, Jaime Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la agenda académica de la Subdirección Científica por este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar un rato sobre la riqueza cultural de la colección etnobiológica del Jardín Botánico de Bogotá. Para empezar a hablar con respecto a la riqueza cultural, si nos centramos un poco en las culturas del país, vemos que hay como una división que se ha hecho en regiones culturales. Estas regiones culturales son las que conocemos normalmente como la región, la cultura, perdón, o la región cuntiboyacense, la cultura paisa, los costeños, la bayuna, la pacífica, la amazónica, la llanera. Pero dentro de cada una de estas regiones también nosotros vemos que hay diferentes grupos que la conforman. No es solamente una comunidad, sino muchas que relacionan tanto grupos indígenas como también campesinos o colonos que han llegado a estas tierras en el transcurso de todo lo que se ha venido formando en cada una de las regiones. Entonces, para tener en cuenta esto, pues debemos hablar primero de una ancestralidad. Tenemos todas esas culturas indígenas que han estado aquí desde hace muchísimo tiempo desarrollando diferentes procesos alrededor de las plantas y también hay un proceso de colonización tanto europea como ya posteriormente lo que dice ahora los campesinos que llegan los colonos, pero también llega cada uno con su forma o con sus dinámicas, ¿cierto? en el momento de usar o realizar algunas actividades tanto con plantas como con animales también o partes de ellas. Quise hacer como una pequeña orden de información de la información que vamos a manejar acá. Tenemos que vamos a encontrar acá al lado de cada imagen que les voy a presentar un código dentro del que manejamos dentro de la colección etnobiológica. También el nombre de la pieza como tal, la familia botánica principal a la que pertenecen los elementos usados aquí, el nombre científico de la especie, el nombre común, el departamento de donde se trajo la muestra y pues la comunidad a la cual pertenecen. En la colección etnobiológica del jardín botánico cuenta con 154 especies o piezas, perdón, en las cuales tenemos, están distribuidas en diferentes sitios alrededor de, que se han traído de diferentes lugares del país. Pero también debemos tener en cuenta de que, es decir, hay muchas colecciones biológicas en el país que tienen diferentes grupos de plantas. Pero a nosotros nos interesa saber también esa relación cultural que hay entre las plantas y las personas que normalmente están en los bosques o que hacen uso de ellas para diferentes actividades. Por eso se crea la colección etnobiológica del jardín botánico de Bogotá y esto, bueno, vamos a ver un poco también de lo que tenemos acá. Dentro de las esculturas en la colección etnobiológica, pues entonces tenemos en diferentes departamentos, vamos a arrancar, pues yo lo saqué por orden alfabético para que vayamos dando como un orden, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, en estas primeras imágenes, la yanchama, es una, como una, una especie de tejido que se saca de las, de los filicus, de esos grupos de matapalos que llamamos comúnmente también. Son usadas más que todo como para cubrir dentro de las, dentro de las chozas o dentro de las casas también, pues para aislar el frío también de las viviendas, ¿sí? Tenemos aquí también el balay. El balay es una pieza usada en la parte como utensilio de cocina. Eso se usa para coger la yuca brava, la comunidad indígena amazónica, no solamente lo de Huitoto, sino también otras comunidades, la usan porque con ella se pone entonces la yuca brava cuando después de que salga el proceso de desintoxicación, porque pues es venenosa, se pasa a este recipiente y ahí pues se va, se comienza a filtrar, ¿sí? Comienza a perder agua, la comida y al final queda como una especie de gelatina que es usada pues para alimentar. Uno puede guardar eso y dura muchísimo tiempo conservada, ¿no? Entonces para grandes caminadas, grandes extensiones que uno puede hacer dentro del bosque, es como la comida predilecta que se hace especialmente en la Amazonía. Y lo importante acá es ver también cómo se da ese entramado de los tejidos. Alrededor de la presentación vamos a ver diferentes muestras que tenemos acá y que los indígenas, en este caso, usan los tejidos de ciertas formas para facilitar algunos procesos, en este caso la filtración, ¿sí? Vemos también en la parte de los tejidos, las personas que usan mucho las fibras para hacer diferentes tipos de piezas, en este caso pues estamos viendo dos canastos, ¿sí? Utilizados por la comunidad de Embera Chamín, una comunidad que también alrededor de todos los procesos que se dan en el país, pues también los vemos a los grupos en Embera en diferentes sitios del país, no solamente como donde normalmente estaban acentuados, sino que pues por diferentes procesos de violencia y demás, hemos visto también que se han desplazado a los otros sitios de nuestra región. Los canastos son algo importante en cada una de las culturas, no solamente en las indígenas, sino también en los campesinos para obviamente guardar sus alimentos, lo que recogen también lo usamos nosotros para ir al mercado y normalmente acá también andamos mucho en las plazas de mercado para transportar nuestros alimentos. Y algo muy ecológico que en algún momento se perdió pues por el uso de tanto plástico, ahora con las nuevas normas que de pronto restringen un poco su uso, pues sería chévere volver a echar mano de estos productos, ¿no? Tenemos también diferentes elementos que permiten de pronto realizar actividades, por ejemplo, este abanico o soplador también le dicen en algunos sitios que se usa normalmente para cocinar como se está cocinando, para darle más vida al fuego. También tenemos un cesto que viene con tapa, precisamente por las ideas que como que uno es un poco más grande que el otro para poder guardar ahí alimentos y conservarlos dentro de pues cada una de las viviendas. Las esteras, las famosas esteras que no pueden falcar también dentro de nuestra cultura, bueno, aunque pues acá en el latiplano no es muy práctica pues por el clima, pero en la costa pacífica y en la costa atlántica vemos el uso muy común de estas. En algunas ocasiones cuando uno está en campo y realiza diferentes actividades allá, de pronto quiere como recostarse, es muy común que de pronto le brinden a uno una estera para poder acostarse cuando el chinchorro o la maca está ocupada. Hay algo muy chévere acá también, que son por ejemplo estas hormas para el queso. Después de que se hace todo el proceso de cuajar pues la leche y de tener ahí la masa, se ponían en estos recipientes para darle la forma al queso de esa forma redonda y también los tejidos también permiten que se vaya secando pues para que el suero vaya saliendo de él también. Los canastos son fundamentales, es como de la colección junto con las fibras, lo que más tenemos también en nuestra, acá en el barrio del Jardín Botánico de Bogotá, los canastos pues obviamente son uno cuando sale de pronto a diferentes sitios, tanto de Cundinamarca, Boyacá, todo lo que es el altiplano. Vemos estas piezas por todas partes donde se usa muchísimo, especialmente en el campo o en algunas casas también pues para tenerlas, para guardar comida, ¿cierto? Algunas frutas, el pan por ejemplo, a mí me encanta guardarlo ahí también, también tenerlo a veces hasta para esconderlo. Los cubierteros también en algunos sitios también podemos verlos fácilmente, como en los restaurantes también pueden usar estos tipos de elementos. Y los sombreros, vamos a ver una diferencia acá, el tipo de sombrero que se hace por ejemplo en una zona como esta que es mucho más fría, ¿cierto? De pronto el tejido de este es un poco más grueso con otros de la Costa Pacífica, ahorita vamos a ver uno, donde vemos también otras características de los sombreros, es el tamaño del ala, que a veces es más grande en otros sitios donde calienta más, pues obviamente por otras, pues por las necesidades que se tienen en cada uno de estos sitios. En esta imagen tenemos un colador de malla. Cuando yo lo vi precisamente pues me llevé un poco de impresión verlo, porque pues obviamente uno es acostumbrado a ver esos elementos siempre que metálicos o plásticos, y aquí se usan una madera que pues al trabajarla se puede doblar y se puede manejar fácilmente, y pues sirve, es muy práctico para poder colar los diferentes jugos o también como tamiz, ¿cierto? Lo que les decía ahora de las fibras, digamos que también muchas veces vemos las piezas que tenemos de canastos o de sombreros, diferentes elementos, pero pocas veces nos preguntamos, bueno, y de dónde traemos esos elementos para, cuál es la materia prima, ¿cierto? Entonces, las personas en el campo, los indígenas, los campesinos, juegan mucho con las fibras que se encuentran en el bosque. En este, la mayoría son lianas o pues vejucos, como llamamos comúnmente, que tienen una resistencia y también al mismo tiempo una facilidad para poder trabajarse, para poder moldearlos. También tenemos una colección amplia de diferentes especies. La idea acá también es mostrarles que a pesar de, no importa en qué lugar nos encontremos, cada uno de los grupos que se encuentran en las diferentes zonas, hacen uso de los elementos que se encuentran alrededor para también realizar diferentes actividades, hacer diferentes piezas y poder aprovechar al máximo el recurso que se tiene. Aquí tenemos otras formas para que eso que se hacen acá en Boyacá. No sé si repetí la imagen, pero bueno, hay como tres tipos acá también para, de normas de queso. Las personas que han estado hacia el litoral pacífico, de pronto han tenido la oportunidad de comprar o también se pueden hacer truques con los indígenas en esta zona de este tipo de canastos. Tienen una particularidad, esos canastos hechos en chocolatillo, que se pueden moldear, se pueden cerrar, se pueden aplastar y no van a perder su forma o pues se pueden recuperar fácilmente. Y por ejemplo, el grande que está acá a la derecha, ese se puede recoger un poco más, hacerlo más gordito, más popochito, más bajito y se pueden guardar diferentes elementos según la necesidad que se tenga. Bueno, seguimos viendo fibras. Muchas de esas también son usadas sin darle ningún trabajo diferente de cómo se saca de la planta. En este caso, por ejemplo, aquí a la derecha vemos una fibra de chiquichique, que es unas fibras que se sacan de una palma. Eso se hace especialmente en el chocó y esas fibras son usadas normalmente pues para hacer escobas, ¿cierto? O para amarrar cosas o tejidos muy simples también se pueden usar. Lo que les decía ahora también, bueno, aquí también tenemos otro canastico, pero el sombrero. Si ven esta forma del sombrero como cambia del chocó, por ejemplo, al altiplano cundiboyacense, el ala es mucho más grande y pues obviamente porque las jornadas allá son, el sol es mucho, bueno, aunque también acá pega durísimo el sol, pero allá la temperatura es mucho más alta y las jornadas son de pronto un poco más extensas al rayo del sol directo. Por eso vemos que también las formas son diferentes y a veces también se hacen mucho más ligeros porque pues los tipos de tejido también van a cambiar. Aquí tenemos algo muy usado, muy particular. Es una catanga o ahorro. Eso es un elemento que se usa para pescar camarón de agua dulce. Hacia la zona del Pacífico le llaman, o a ese camarón le dicen muchillá. Pueden ser, por lo general son grandes. Y la forma en que se usa es muy sencilla. Esto es hecho con una palma, una bactris maraja. Se pone dentro de la catanga, se pone queso o se pone comida en trocitos y esto se pone en el río y los camarones entran. Aquí se ve en la derecha, por ahí los camarones van entrando a buscar la comida que perciben, pero las fibras que están o los pedazos de la palma que están hacia adentro, al final son como unas espinas como en punta y cuando el camarón quiere salir no puede, queda ahí atrapado de una vez. Entonces ya al final del día o al otro día, la comunidad, la persona que las dejó simplemente llega y los saca y ellos están ahí atrapados. Es muy curioso ese método y es muy fascinante ver el uso que se les da. Cuando lo vi en el Pacífico en su momento por la cuenca del río Yurumangui era bien curioso, nadie lo podía creer que con eso se pescaba y es muy sencillo porque uno simplemente lo pone, sale y se va a hacer otras actividades. En esta zona, por ejemplo, la comunidad afro es muy de sacar madera. Entonces al finalizar el día pasaban, recogían y ya sabían que llevaban ahí sus camarones de agua dulce. Son muy ricos, tuve la oportunidad también de probarlos. De hecho también entran otros animales, otros tipos de animales de agua dulce que se encuentran en estas quebradas que hay en un torrencial también muy particular. Las famosas totumas también tenemos, volviendo acá a la altipano puntigoyacense, esas totumas las usamos en muchos casos pues para, como cocas para sacar agua, en algunos casos para la chicha, para poder, también se echa ahí el dulce de leche, que no sé, me parece que le da un sabor muy particular cuando se usa. Y seguimos viendo las fibras, el uso de las fibras también en esta región. Dentro de la colección, el altipano puntigoyacense, lo que es Cundinamarca y Boyacá y la guainía son como la muestra más representativa que tenemos. Bueno, este proyecto, las muestras que se trajeron acá fue un proyecto que se realizó gracias al profesor Linares, que escribió un proyecto y tuvimos, pues se tuvo apoyo en su momento para poder ir a recoger estas piezas. Y en la guainía pues hubo un trabajo extenso. Entonces, gran parte de la colección también tiene elementos de esta zona y no solamente el escurripaco, también hay otras, otra comunidad indígena allí. En este caso tenemos una canasta hecha con una palma, leopoldinia piazaba. También se usan, pero esa forma que tiene ahí como ese espacio grande nos da para pensar de que es usada pues para cosas también, elementos que no tenemos problema de meternos ahí para que se vayan a perder, ¿sí? Pero que en algunas ocasiones es necesario para que pase el aire pronto para evitar la descomposición o que se desofoque lo que hay adentro. Y tenemos los famosos dardos, esos dardos son hechos de astrocario y una culeátum, es una palma que tiene muchas espinas alrededor. Entonces, esas son espinas muy largas que al final, bueno, se les pone en la parte, en la parte blanca que vemos es una telita que se le pone para que haya presión con la cervatana y en la punta es donde se pone el veneno, ¿sí? Entonces, el veneno también es extraído de otras plantas y pues obviamente pues es con la parte, con lo que se usa, lo que se usa para la cacería. Aquí tenemos un arco también hecho de ireartela, perdón, otra palma. Vemos el uso también de diferentes especies de palmas que se les da a los indígenas para no solamente hacer utensilios de la casa y demás, sino también para cacería, para construcción, ¿sí? En este caso pues vemos el arco que se usa para cazar y también tenemos de una palma diferente, huelfia regia, tenemos una escoba pues para los que quieran en la casa. Tenemos ese sombrero, ese sombrero, por ejemplo, ya no solamente son las partes del, también se hace con astrocario en la palma que les decía ahora que es de espinas, ya eso se hace con diferentes partes de la planta, con las hojas especialmente y también tiene algunas plumas para adornarlo. En este caso pues la mayoría son plumas de los loros o de guacamayas que se tienen en la región. Es muy común ver de pronto que en los diferentes poblados a los que uno visita en la Amazonía y en los llanos pues que tienen un animal, un domesticado y lo tienen ahí y no es que lo cojan para quitarle las plumas, sino que pues en medio de los procesos también del animal pues a veces ellos cambian de plumas y ellos aprovechan y con esto hacen diferentes elementos. Perdón. El seucán se usa para hacer también la truca brava. Se introduce por el orificio que tiene el seucán, ¿cierto? Se aprieta mucho y él tiene la facilidad de poder como doblarse. Al doblarlo lo único que uno está haciendo también es eso, exprimiendo para sacar toda la humedad y que se vaya secando y poder hacer la fariña, que también es una de las comidas más apetecidas y que pues además le ayuda a uno mucho cuando uno está en campo o cuando las comunidades indígenas están también haciendo sus labores porque pues obviamente esto es fácil de cargar y lo llena mucho a uno. Ese almidón llena demasiado. Entonces, en alguna ocasión en campo tuvimos la oportunidad o bueno, nos tocó porque llevábamos poca comida pero los indígenas llevaban mucho cazabe que se hace con el balay y mucha fariña también que sale aquí del seucán y eso fue lo que nos salvó durante toda la travesía de alrededor de 15 días en campo y lo logramos. Es muy rico. Bueno, estando uno en campo, a mí me gustó y pues estando en campo sabe, bueno, cuando lleva uno muchos días así sin comer bien. Aquí están las flechas. Estas flechas también son hechas con un pasto, esos pastos gigantes que llamamos nosotros. Este elemento hace parte pues del arco que les mostré hace un momento, lo dejo separado para que no fueran a ver como muy bélica la presentación. El sombrero, este sombrero es hecho de mauritia flexuosa y lo llamamos en los llanos. A esta palma se le llama moriche. Lo han escuchado en algunas canciones, en algunos poemas del llano cuando hablan de los morichales. Y hacia la zona amazónica, esta misma especie recibe el nombre de canangucha o cananguchales. También los que han tenido la oportunidad de estar y recorrer estas zonas que son muy bonitas. Cuando nos encontramos con este tipo de ecosistemas, porque pues forman como grandes agrupaciones de la misma especie, se ve espectacular esos sitios. Son sitios muy húmedos y donde normalmente también está la famosa anaconda. Es como muy común también. Es que sea común verla y que no vaya a encontrar, pero pues como que está muy asociada precisamente por el agua. Obviamente no podrían faltar de la región de la guainía las fibras, ¿cierto? También aquí las vemos de un grupo de plantas que son los anturios. La familia de las arazas es de los anturios normalmente como para que nos hagamos una idea de las flores que son muy bonitas, de los cartuchos también las llaman. Pero estos grupos, por ejemplo, el filodendron se caracteriza por ser una planta epífita o pues una epífita es una planta que vive sobre otra sin hacerle ningún daño. No es una parásita, sino que simplemente se pega a ella, pero no le roba nutrientes ni nada. Y esta planta genera unas fibras, unas raíces muy, muy, muy largas que llegan casi que hasta el piso. Estamos hablando que son plantas que pueden ser, que están en la copa de los árboles y pueden ser raíces de 12, 15 metros. Y los indígenas o las personas que lo necesiten pueden usar estas, las jalan hasta que se revientan o trepan y cortan dependiendo del tamaño, la longitud que la necesiten para hacer las diferentes amarres o tejidos que se necesiten, pues que se deban hacer en campo. Es una solución muy práctica también. Bien, cuando hablo de amarres es amarrar cosas, ¿no? No tiene propiedades, pues, amorosas ni nada por el estilo. O pues no que ella sepa. En esta, esta quise mostrarla no solamente porque, pues, es muy bonita, sino también porque tiene elementos tanto de plantas como de animales. Vemos, eso es una corona, pues, le tenemos el nombre de corona chamánica, pero se usa no solamente para rituales, sino también en algunos bailes o de pronto ceremonias no solamente como del chamán propiamente, ¿sí? El, es una, está compuesta, pues, por el chocolatillo, es una aroma y por, por, plumas, perdón, por plumas de, de un ave, de una guacamaya. Es muy bonita porque, si ustedes pueden ver de frente, se ven esas plumas azules que también uno ve normalmente en la, en las guacamayas y por el costado, por detrás son amarillas, que es como los colores que uno resalta cuando ve a esta especie de guacamaya también cuando está volando, cuando la vemos por ahí posada en algunos árboles cotorreando también con otras, con otras compañeras. Aquí vemos otra estera, diferente a la que vimos, por ejemplo, la que era de la costa. Esta es mucho más grande, es mucho más gruesa. También los elementos, la forma en cómo se tejen también es diferente, pero vemos que también las personas, sin importar la región, lo que decía ahora, usan los elementos que tienen a su alrededor para poder realizar, para hacer lo que necesitan diferentes, para sus diferentes necesidades. Tenemos un canasto hecho por Guaduangustifolia, las, las famosas, pues la guaduangustifolia, que uno ve comúnmente, asociada mucho a los bordes de río, sí, pues por su forma creemos, pues obviamente que es como para echar de pronto ropa o cosas muy grandes que pues no vaya, obviamente para que nos dan a perder. No podemos dejar de lado el, los, las piezas que se usan para los rituales o para los bailes. En este caso tenemos un tambor hecho de ullarumo, es una madera relativamente liviana y también tiene otra pieza que es el cuero de un animal que para poder pues golpear y emitir el sonido que se desea. Las cuerdas son para apretar, para ir apretando el, ese cuero y poder dar un sonido ese, dependiendo de lo que se, lo que se necesite, lo que se quiera escuchar. Y a veces también se le meten unas cuñitas para darle mayor, mayor tensión. Este es un polador de pesca. También es muy parecido a la catanga que les mostraba ahora, solo que es más pequeñito. El método es el mismo, se introduce, se pone comida adentro, pequeños trocitos y lo mismo, los camarones entran a buscar, a comer algo y cuando van a salir no lo pueden hacer. Una pequeña trampa que se, que se hace, son muy prácticas. Los famosos canastos, es muy común también verlos en, en, en todas las zonas a las que uno visita, donde puede tener contacto con, con la gente del campo, ve uno el uso de los canastos muy, muy seguido, ¿no? Acá tenemos esta cabeza de indio, es una pieza artesanal hecha por un, de, de, de una especie que decía teacaracazana. Esta pieza, de hecho, si las personas que tienen la oportunidad o que ya han visitado el Jardín Botánico de, de Bogotá, en la parte del tropicario, en la entrada del tropicario, en una de sus entradas, se encuentra en exhibición en este momento. Esta pieza del cabecinegro es también hecha de una palma hacia el, hacia el valle, se ve demasiado esto. Cuando de pronto uno está en campo y por alguna razón perdió su gorra o su sombrero, los, los indígenas o los afros hacen, más que todo yo lo he visto es con los afro, que sacan esta parte de la palma y, y la acomodan y se hace el sombrero, es, eh, refresca, sirve para poder trabajar sin problema y además que es como muy bonita, ¿no? Entonces, cuando uno va allá, también es como artesanal, también se la venden, uno, los turistas normalmente, uno los ve por ahí caminando también con su, con su cabeza en negro todo el tiempo y es, 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 es muy práctica. El canalete, disculpen. Este canalete es, está hecho de una especie que se le conoce como nato, es como, de la familia de chachafruto. Ese canalete tiene una particularidad, el, el mango es muy largo, es mucho más largo que, por ejemplo, los canaletes que uno ve en otros sitios como en la Amazonía, como en el Magdalena Medio, y es también por la forma, eh, que usa cada una de las comunidades para navegar. Si uno ve, pronto, en algunos videos de música, el Chocó, y, o, 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 tienen la oportunidad de estar allá, uno va a ver que la mayoría de ellos canaletean, eh, o, pues también se llama remo, ¿no? Canaletean es de pie. Esto, precisamente por eso el canalete es tan largo, y otros también se usan porque, como en algunos sitios, se meten por quebradas o ríos que son muy poco profundos, dependiendo, eh, si estamos en verano o en invierno, sirve también para impulsarse, ¿no? Entonces, es muy común que hacia la costa pacífica los canaletes sean así, de este tamaño, mucho más largos, y, pues, en el, en el, hacia el, bueno, hacia los valles intrandinos, hacia la Amazonía, eh, es más común, como la, bueno, el agua no es que sea escasa hacia el Pacífico, todo lo contrario, sino por lo que les decía ahora. Pero en el, en la Amazonía, si, si, si reman, no, pues, lo que yo he visto siempre es sentados, lo mismo que hacia el, que hacia los valles intrandinos, por eso los remos son más corticos, pero las, un, lo, lo, el remo como tal, la pala es mucho más gordita, más ancha. Eso es como que también lo ayuda a uno a diferenciar y mirar de dónde son algunas cosas, ¿no? Bueno, resumiendo, entonces, tenemos que, dentro de la colección etnobiológica del Jardín Botánico de Bogotá, tenemos piezas de 15 departamentos del país y están representadas por 12 comunidades indígenas y, pues, también tenemos a, como en el Quindío o en Santander, entonces tenemos piezas hechas por los campesinos. Si podemos ver, por ejemplo, no tenemos piezas de la costa, tenemos muy poco, más que todo como en la cultura caribe, pero podríamos pensar de que se pueden utilizar más adelante con piezas de la, de la comunidad Guayú o los Coguis, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y, pues, obviamente también otros grupos que no tenemos en este lugar. Entonces, bueno, dentro de los procesos que estamos pensando dentro de la colección, pues, dentro del herbario, las líneas que se manejan acá, inicialmente es hacer una curaduría muy al detalle de todo el material que tenemos porque, pues, hay unas piezas que no se les ha hecho la curaduría todavía, entonces hay cosas que no sabemos todavía de dónde son. Entonces, la idea es ir sacando de esas piezas para poder aumentar la colección que tenemos. También tenemos proyectados hacer investigaciones, investigaciones endobiológicas dentro de la región, lo que llamamos el altiplano puntivo y esencia para fortalecer el conocimiento que se, que se tiene de las, de todas las piezas o, pues, de los procesos que se realizan acá, tanto por comunidades indígenas como también campesinas, ¿cierto? Obviamente, también tener la opción de abrirnos hacia otras regiones del país, poder, lo que decía ahora, trabajar o traer piezas también y todo el conocimiento que se tiene, por ejemplo, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una cultura muy bonita, donde también vemos que los entramados de las fibras no solamente es por un uso, sino también un, tienen un pensamiento, tienen una forma de, de ver el mundo y, y también como la, como nos lo expresan, tanto en las mochilas como vemos el bordado, es diferente el bordado que se hace para los, para los, para las mujeres, para los hombres, para los niños, ¿verdad? Entonces, es como poder enriquecer mucho más, no solamente con piezas, sino también traer todo ese conocimiento, toda esa ancestralidad a la colección y, pues, obviamente, que las personas que nos visitan, pues, puedan tener, puedan acceder a ellos, puedan, los puedan observar. Ahora, estamos avanzando en la colección en línea, la idea es tener fotografías de cada uno de los elementos en la página del Jardín Botánico. Ahora, ahora mismo tenemos el problema, pues, de la pandemia, perdón, tenemos la situación de la pandemia que ha impedido que la colección esté abierta al público, porque el espacio donde tenemos pensado exponerla, pues, ya, ya quedará, pero, pues, en este momento no lo hemos podido adecuar precisamente por, pues, por todo lo que tenemos de la, de la, ¿de qué? Del aislamiento, ¿no? La, entre personas. También, breve, tenemos dentro de la colección, o, pues, dentro del herbario, también queremos hacer, o lo estamos adelantando, proyectos con respecto al uso de las plantas, no solamente las piezas, sino también tener ese conocimiento de cada uno de los usos que le dan las personas a las plantas, tanto medicinal, gastronómico, en estructuras para hacer sus diferentes utensilios en la cocina, y, pues, demás que se tiene también. Dentro de, iniciando, pues, obviamente aquí en la zona del distrito de Bogotá. Muchísimas gracias. Recuerden visitar nuestras, nuestras páginas, nuestras redes sociales, y, pues, nada, muchas gracias por el espacio, a ustedes, y por la atención. Muchísimas gracias a ti, Jaime Andrés. Tenemos unas preguntitas. Nos dice alguien que se identifica como Anonymous, dice, ¿cuál es el origen y el propósito de la colección endobiológica del Jardín Botánico de Bogotá? Bueno, el propósito de la colección es preservar cada uno de los elementos que son usados por las culturas que hay en diferentes regiones, no solamente en el antiplano cundiboyacense, como siempre lo he recalcado, sino también tener la información de diferentes culturas, ver lo que ellos hacen, el uso que le dan a las plantas, y algo que se me pasó decir, y es que muchas de las plantas que nosotros vimos que se usan acá en estas piezas, también son plantas que se encuentran al interior de los bosques, bosques que cada vez, cada día, vamos viendo mucho más diezmados. Entonces, el llamado también es como, miren, nosotros tenemos aquí una especie, diferentes especies que usamos para realizar diferentes herramientas, y esas especies cada vez es más difícil encontrarlas, porque la deforestación que se está viendo en el país crece a pasos agigantados, y es una forma también de preservar ese conocimiento y también de demostrarle a la gente la importancia de conservar nuestros bosques. Bueno, tenemos otra pregunta de Miguel Duque, dice, excelente proyecto etnobotánico, ¿dónde podemos consultar estas fotografías y esas descripciones que mencionas? Mil gracias. Perdón, ¿dónde podemos encontrar qué? ¿dónde pueden consultar estas fotografías y esas descripciones que mencionas? Ah, ok, como les decía, ahora estamos en el proceso como depurando la base de datos con algunas, con alguna información que teníamos como que nos hacía muy densa la base de datos para poderla tener al público, no sé si todavía se está proyectando aquí la página, dentro de nuestras redes sociales tenemos también los links para poder visitar próximamente la colección etnobiológica en línea, ¿cierto? Debido a lo que decía ahora, que pues por ahora no se puede acceder a ella por todos los protocolos que hay de bioseguridad y demás y del espacio, pero la idea es que más adelante también dentro de poco esté la colección en línea y podamos acceder a ella. Obviamente vamos a hacer la publicidad en todas las redes y demás, así como también estamos arrancando con el proyecto de flora de Bogotá en línea, que es un proyecto también ya de varios años y que estamos empezando a poner la información también aquí para que se pueda consultar. Bueno, dice, ¿qué partes de las plantas se usan para construir los objetos y cómo se procesan? ¿Qué partes de las plantas se usan? Todas. Como les decía, por ejemplo, en el filodendron, esas aracias, esos antúricos, en este caso se usan las raíces del astrocario en una palma que tiene espinas, no solamente se usan las espinas que son muy largas y que es desagradable el encuentro con ellas también cuando uno no se da cuenta que ellas están ahí en campo y también se usa la corteza, se usan las hojas, las hojas de las palmas son fundamentales en la construcción de techos que fue de hecho mi intención en la primera diapositiva. ¿Ustedes están viendo en ese momento la diapositiva, la presentación? Me estoy devolviendo rápidamente al inicio. Si ven en esta primera diapositiva estamos viendo un entramado que hay de un techo que se está haciendo. Esta imagen la tomé hace unos años en el río Mirití Paraná, eso es como hacia el norte del Amazonas pero sobre el río Caquetá y vemos en esta imagen vemos que la palma de hecho el tejido se comienza a hacer incluso con las hojas que se están apenas se sacan se están haciendo perdón se cortan y cuando se empiezan a secar se comienza a hacer el tejido y esto hace que a medida que se va secando uno va a poder pues tiene la posibilidad de ir apretando cierto el tejido para evitar de que haya quedado las famosas goteras. Eso es una cosa espectacular estar debajo de ellas y ver cómo llueve de una forma torrencial y uno dentro está seco sin ningún problema y ya a los años pues se vuelve a hacer en este caso estaban haciendo este techo para una maloca pero se usan todas las partes de las plantas aquí vemos por ejemplo cómo se está secando poco a poco y se seca el sol pero en otros casos de pronto se ponen al fuego para de pronto darle mayor durabilidad para sellarlas también se puede usar en algunos casos ya si nos salimos un poco de las piezas sino también de pronto cuando les mostraba las flechas para las herbatanas también se usan diferentes venenos o también de animales o también de las mismas plantas que pueden ser venenosas entonces es como esa capacidad del ser humano de encontrar los usos cierto a las plantas y potencializar esas características muchísimo más bueno tenemos otra pregunta que es bastante laguita si bien la mayoría de estos elementos fueron recuperados desde bastante tiempo y el herbario del jardín botánico ha hecho una importante labor de curaduría en estos últimos años se ha enriquecido la colección con elementos utilizados por comunidades o grupos focales presentes en Bogotá y la región existen cabildos indígenas en Bogotá diversos grupos técnicos del país ¿por qué no interactuar con ellos? y las comunidades campesinas de las zonas rurales de Bogotá hay mucho potencial en el distrito capital pero parece que no se está aprovechando interesante sería por ejemplo de cuáles especies presentes en la flora de Bogotá las comunidades en el distrito extraen algunas fibras si a partir de ellas se está elaborando algunos instrumentos cabos y herramientas por ejemplo claro si hay algunos elementos de acá del distrito en especial lo que decía los canastos que hace unos años por ejemplo eran eran fundamentales e incluso uno ahora se va para sitios como Corabastos y uno ve siempre las personas que van a mercar en algunos casos con su canasto hecho en fique o con diferentes elementos para mercar cuando yo bueno en algún momento tuve encima de mi nevera un canasto donde ponían los huevos ahora uno va a diferentes sitios y va a encontrar que le venden a uno metálicos hasta con formas de gallinas pero si se usan claro y acá en el herbario en el jardín en la colección tenemos algunos elementos de estos hechos en la zona falta mucho por hacer claro que sí faltan varios varias piezas que nos gustaría tener también hay algunas de pronto no las mostré pero también hay algunos ese manduco que se le llama con el que usaban las señoras para lavar la ropa también hay diferentes elementos también para musicales para que se hacen también en la zona como las flautas de flautas de pan y la idea es claro la idea es seguir creciendo en tanto en en elementos tanto en piezas como también en el conocimiento que se tiene y ya empezamos de hecho estamos arrancando un proyecto muy bonito que es el uso que se le dan las plantas y la idea es ir trabajando con cada uno de los grupos que hay hay comunidades indígenas bogotá tiene una particularidad o bueno muchas ciudades también pero pues bogotá por ser capital pues los ojos se centran mucho y es que tenemos muchas culturas acá y pues la idea también es que tengamos un espacio con cada una de ellas para poder aprender un poco más de ellas y entonces en bogotá tenemos comunidad afro tenemos comunidad raizal tenemos indígenas tenemos los ron que son los gitanos y son comunidades con las que queremos trabajar y estamos empezando a hacer las articulaciones para poder avanzar y sacar por ejemplo este tipo de trabajos y crecer la colección también etnobiológica del jardín botánico Jaime Andrés la colección está abierta al público la colección sí en este momento por lo que te decía por los problemas de pandemia no tenemos la forma de mostrarla en este momento por lo que pues solamente tenemos que cumplir unos protocolos de bioseguridad pero si cualquier persona puede venir a la colección está el correo del herbario del jardín botánico de Bogotá al cual uno puede enviar una uno puede enviar un correo diciendo que quiere visitar la colección y se hace el espacio y obviamente se guía a la gente para que puedan acceder a la información para que la puedan visitar digamos que acá la colección está dentro del herbario del jardín cierto está guardada también con los dentro de las muestras también las muestras botánicas que se tienen aquí y es lo mismo una persona que quiera acceder a ellas así como acceden a las muestras botánicas también pueden acceder a las piezas es solamente pues que nos hagan un correo herbario jbb.co.co y ahí obviamente se le va a responder y se puede agendar una cita para que puedan acceder a la información ok tenemos otra ¿cuál es la importancia de una colección etnobiológica en el jardín botánico de Bogotá? perdón ¿cuál es la importancia? de una colección etnobiológica en el jardín botánico ah ok la importancia yo lo veo desde el punto de vista de que no solamente es las las plantas bueno la colección botánica como tal cierto sino también saber para qué se usan estas plantas para qué se tiene esta información cómo se usan o cómo cómo se usan las diferentes los diferentes elementos de las plantas cómo se puede aprovechar cada uno de los elementos porque muchas veces tenemos la concepción de que las plantas son para madera o bueno obviamente sabemos todo el tema que se ha visto ahora con el boom ambiental en cuanto a la producción de oxígeno cierto la mitigación de pronto al cambio climático también es importante ver el uso que le dan las comunidades y cómo estamos afectando también en medio del crecimiento de las grandes ciudades a estos bosques y a las comunidades que se nutren de ellos ¿sí? Aquí por ejemplo estamos en esta diapositiva algo que se me pasaba de pronto el código dentro de la colección que es el barrio Jardín Botánico de Bogotá responde también a un registro museológico que tenemos la colección está registrada también a nivel nacional entonces también se puede tener información desde allí Bueno tenemos otra ¿cómo se pueden adquirir los elementos directamente de los indígenas? Los intermediarios se llevan la mayor parte ¿y cuál es el plantamiento museológico para la exhibición y la preservación de estas piezas? Bueno es cierto estando en el pacífico por ejemplo veíamos este tipo de actividades donde algunas personas llegaban y no solamente pagaban muy poco por las piezas obviamente cuando llegaban ya al puerto por ejemplo de Buenaventura el valor crecía muchísimo algunas personas o algunos grupos traen directamente sus piezas también en las ciudades lastimosamente vemos también la comunidad de Embera que ha sido también por causas de la violencia que les ha tocado moverse demasiado vemos que hacen uno los encuentra en muchas calles de la ciudad ofreciendo sus productos este proyecto o las piezas que tenemos acá estaban dentro de un proyecto que se formuló hace alrededor de 30 años o más gracias al profesor Linares al apoyo artesanales de Colombia y al fondo para la cultura también y se pudieron traer esas piezas de diferentes sitios del país había otra parte en la pregunta perdón ¿cuál es el planteamiento museológico para la exhibición y preservación de estas piezas? ah claro el planteamiento bueno lo que nosotros queremos ahora es tenemos el espacio y ya se está trabajando en la adecuación también de los diferentes sitios donde van a quedar donde se van a postrar cada una de las piezas obviamente están bajo en este momento están controladas la temperatura la humedad para que no haya un deterioro de cada una de ellas y esto estamos trabajando fuerte en eso para poderlas presentar al público aquí dentro del herbario dice jose muñoz sobre las proyecciones del registro y documentación del uso de las plantas que se comentó al final de la charla esa información sería para enriquecer la plataforma de nombres comunes de plantas de la ¿te repito la pregunta me escuchas sí sí la conexión que se fue fue la mía o creo que fue la tuya porque la mía está funcionando te repito la pregunta no pues estaba diciéndoles que pues desde el herbario estamos trabajando en la adecuación del espacio para poder presentar la colección y con respecto a lo que decía ahora claro hay unos vacíos muy grandes en las cadenas de producción cierto y la idea es que muchas veces hay productos en las plazas de mercado pero no se sabe de dónde vienen por eso les decía a ustedes que uno de los procesos que tenemos es la curaduría para conocer muy bien la información qué especies son y poder dar una información más veraz o veraz de cada uno de los productos de las piezas que tenemos acá bueno tenemos otra pregunta sobre José Muñoz sobre las proyecciones del registro y documentación del uso de las plantas que se comentó al final de la charla esa información sería para enriquecer la plataforma de nombres comunes de plantas de Bogotá o sea lo que hablaba al final del registro de la colección quiere decir que nosotros somos una colección legalmente constituida eso es un museo de piezas artesanales y pues que tenemos el sello tenemos el código museal también para poder presentar estas muestras cada una de las piezas que se tienen obviamente pues tienen una aprobación cierto aquí no estamos de pronto traficando o algo así con piezas o haciendo cosas ilegales eso es lo que nos da ese código museal bueno tenemos otra pregunta existen otras colecciones etnobiológicas en Colombia o fuera del país sí claro el fuera del país existen muchas de las grandes universidades y hay varios a nivel mundial tienen colecciones también etnobiológicas y acá en el país también la Universidad Nacional de Medellín tiene la colección también etnobiológica el Jardín Botánico de Quindío también en Palmas tiene también la colección bueno Jaime a través teniendo en cuenta como el potencial es decir cuando cuando tú ves de pronto la presentación que yo les estaba dando gran parte de las de los elementos que tenemos acá son hechos con partes de palmas entonces por eso te decía en la Universidad de Quindío partes de palmas también tienen allá una colección también que se puede consultar muchísimas gracias Jaime Andrés se nos agotaron las preguntas entonces vamos a hacer el cierre damos el cierre a este evento nos irá antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Jaime Cabezas y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres María Claudia Pacheco Magda Bermúdez por la realización del evento los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos el 21 de julio en el marco del evento titulado ecosistemas secos de Bogotá distrito capital región y su representatividad en el jardín botánico gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde muchas gracias gracias a todos